Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y muchas bendiciones. ¿Se mueven las cosas a nivel político, financiero y de qué manera? Si dichos pagos no se realizan, lo consideraremos como un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias que eso conlleva. Nadie nos vende nada gratis y no vamos a hacer obras de caridad. Por lo tanto, en ese caso, los contratos existentes se paralizarán. A pesar de todas las sanciones que han impuesto a Rusia, tal parece que esto no va a ser suficiente para enterrar al rublo y hacerle daño a la economía de los rusos. ¿Y por qué viene el tema a colación? Atención, pues al parecer Alemania lo está pensando. El quedarse sin gas sería algo terrible para el país que dirige Olaf Scholz y esto lo están mirando con lupa. Desde la perspectiva política tendría un grave coste para Alemania, especialmente para el partido de turno. Como quien dice, Vladimir Putin le están saliendo bien las cosas. Miramos los contratos de suministro de gas y otros suministros. Dice que los pagos se realizan en euros, a veces en dólares, pero generalmente en euros. Y en la conversación con el presidente ruso dejé claro que esto seguirá siendo así. ¿Y cuáles son sus ideas de que esto pueda pasar? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien la jugada con el gas ruso y con los rublos a pedir de boca. Y aquí está perdiendo los estribus el gobierno de Joe Biden. Y esto no lo quiere el gobierno de Olaf Scholz, que por momento hace ruido en contra de Rusia. Pero que tras bambalinas están analizando mucho los pasos que van a dar en contra de Rusia porque temen una debacle financiera. Y el paso de quedarse sin gas derivarían en la administración en Alemania. Es decir, todo este acto tiene su propia consecuencia y lo están asimilando. El presidente de Alemania, que palabras más o palabras menos, Alemania está diciéndole a Putin que baja la guardia y que bueno, van a mirar la forma de cómo llegar a un consenso para pagar el gas de su país en rublos, el que suministra Rusia. Hace pocas horas, escuché muy bien el dato. Para los que no se han dateado, el ministro de gas, de manera sorpresiva, dos cosas. Dijo que a pesar de que la ley fue sancionada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin ha sido condescendiente y no le ha quitado el gas a los alemanes. Y tiene todo el derecho, ¿no? Y lo segundo que ha confirmado el funcionario alemán es que efectivamente han aceptado analizar, negociar con Rusia para mirar los nuevos contratos que está exigiendo el Kremlin para no cortar el suministro de gas al país germano. Alemania ha enfatizado que está decidido a examinar los pasos, por así decirlo, para resolver la crisis del gas a la que se puede estar enfrentando en los próximos días. Igual pasa con más de 40 países del mundo que Rusia ha catalogado como países hostiles y que, a decir verdad, pues Rusia está ganando la partida. Hasta el momento, pues su jugada implica el fortalecimiento del rulo que quería enterrar Biden con las sanciones y esto salió mejor de lo que esperaba para Vladimir Putin. Pues ahora todos los países deberán pagar en rublos y Putin está cerrado a recibir dólares, a recibir euros por su gas. Pero Alemania ha dicho que, por ahora, Rusia no hará el corte del gas, pero que Alemania está estudiando las posibilidades legales de resolver el tema de los pagos en rublos. Pero también son conscientes en Alemania que la inflación no está dando descanso, que los precios de los combustibles están por las nubes. El tema de los precios de la alimentación se disparó contra Rusia y dicho por expertos en la materia, las expectativas de crecimiento económico que tenía el nuevo canciller de Alemania, Olaf Scholz, que era de 5%, se han reducido a 1%. Y esto está prendiendo las alarmas en Berlín. Y la posición que tenía el presidente Olaf Scholz respecto a que no iba a pagar en rublos la inflación y los problemas políticos en su país lo tienen con la respiración al tope. A punto que decidió tener una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Cualquiera lo sabe, que si Alemania no recibe este gas a corto o largo plazo, en su defecto no puede solucionar el suministro tampoco. La condena de su pueblo alemán, malas manifestaciones, el descontento social, ya les había dicho también el coste político, son demasiado gravísimos para el futuro del canciller porque estaría enviando a su pueblo a la edad medieval, sin luz y sin gas. Y los alimentos ni se digan. Es decir, todos a cocinar con leña, así como lo quiere hacer Reino Unido. Y bueno, Putin muy generoso con Alemania le dio un tiempo sabático para que reflexionen. Obviamente Scholz es inteligente, pero lo que quiere llegar es a un consenso dicho por los mismos medios internacionales. Pero bueno, ese inteligente Olaf Scholz, él sabe que no puede dárselas de poderoso con Rusia. Sin poder hacerlo, Rusia le dio hasta finales de abril para los nuevos contratos que sean pagados en rubros. Y si no, pues chao gas. El portavoz alemán Wolfgang Bussner ha dicho que su país ha comenzado a examinar el decreto para realizar el pago en rubros. Los expertos llaman la atención que ahora mismo la moneda que mejor está cotizando es el rubro y que está al alza. Su nivel era de 85 sobre 90 sobre el dólar. Y luego de todo el paquete de sanciones, esta moneda rusa agarró muchísima más fuerza. Desde que Putin puso el nuevo decreto para pagar en rubros el gas o con oro, Rusia también ha dicho que recibe euros. Ojo, pero en conversión en oro. Con estas medidas, el euro puede sufrir las consecuencias. Allí hay un problema grave para Alemania porque el rubro se fortalece y el euro disminuye su poder. Y es por eso que dentro de todo, Alemania está forzando al gobierno, o más bien dentro del mismo gobierno Alemania, están forzando al gobierno para que expropie Gazprom y sus activos. Nosotros ya se los habíamos contado en un video anterior. Y lo seguiremos informando aquí en Noticias de Última Hora. Noticias del Mundo Hoy. Pero mucha atención porque Rusia está reevaluando las relaciones con Europa. Cuando los europeos se recuperen del burbún norteamericano, afirmó el Kremlin, hace pocas horas la reconciliación de las relaciones entre Rusia y Europa todavía es posible, pero según Rusia se producirá cuando los europeos recuperen la sobriedad del whisky norteamericano y se deshagan de la influencia de Washington, afirmó el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov en una entrevista para el programa Moscú Kremlin Putin del canal Rosilla. Peskov señaló que llegará el momento de entrar en un estado a dialogar, analizar las relaciones entre Rusia y Europa, y pasará cuando los europeos recuperen el estatus aparte del burbún norteamericano y que piensen que nosotros mismos debemos ocuparnos del destino de nuestro continente, de Europa e incluso de Euroasia. Precisó y también dijo que no se trata de una perspectiva a corto plazo. Al ser preguntado, por ejemplo, si habría una salida a la confrontación de Rusia y la Unión Europea que se ha ido agravando en los últimos tiempos por el tema de Rusia y Ucrania. El alto funcionario agregó que siempre hay formas de salir de cada enfrentamiento, de cada situación, siempre que hayan salidas. Enfatizó. Recordemos que Rusia en estos momentos tiene su enfrentamiento con Ucrania desde el 24 de febrero. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larrov, aseveró que las medidas restrictivas no tendrán el efecto deseado de aislar a la economía rusa y al país. Y recuerdo que Moscú tampoco planea alejarse porque tiene muchos amigos, aliados y socios, y trabaja con un gran número de iniciativas con países en todo el mundo. Llegamos a la parte final de nuestro video. Ustedes, mis amigos, ¿qué opinan? Los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, nos gustaría que se suscribieran al canal, activar la campanita roja de notificaciones, y muchísimas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!